Hey, ¿qué pasa? Resulta que he tenido un problema con la lavadora, no me desaguaba, no desagüe el agua, entonces pues bueno, he tenido que sacar toda la ropa toda mojada, escurrirla bien y bueno, pues ha sido un jaleo. Luego me he dado cuenta de que esta lavadora no tiene el desagüe por la parte frontal, sino que lo tiene por aquí debajo. Lo normal sería que lo tuviera por esta zona de aquí, ¿vale? Pero bueno, he tenido que vaciarlo por debajo. Para vaciarlo, lo que he hecho ha sido, he quitado la tapa trasera con todos los tornillos que tenía, me ha salido muy fácilmente, ¿de acuerdo? Y entonces he accedido por esta parte de aquí y con un vaso de las comparsas de Bilbao. Bueno, me quedaba justo a la medida para poner ahí por debajo, ¿vale? De acuerdo, accedía por allí, ponía el vaso aquí debajo y lo he vaciado, ¿vale? He tenido que quitar este tapón primero y luego tenía este tapón. Como tenía mucha agua, lo que he decidido es simplemente ponerle el dedito así al taponcito. Imaginamos que está pillado ahí, le dejaba salir el agua muy poco a poco, entonces yo hacía un poquito así, salía el agua, se me llenaba el vaso, volvía otra vez porque tenía mucha agua. Dependiendo de la cantidad de agua que tengáis. Si llego a soltar todo de repente, no tenía un recipiente lo suficientemente grande que me entrara aquí debajo para vaciar, para desaguar. De acuerdo, la lavadora desagua por aquí cuando le ordena este señorito de ahí. Cuando ese señorito de ahí le ordena que desagüe, desagua, hasta entonces no. Entonces, esto que he hecho yo ha sido un desagüe de emergencia, ¿vale? Vamos a soltar el transformador este que tenemos ahí. Vamos a ver qué es lo que interfiere y lo que nos da problemas, ¿de acuerdo? Bueno, ni qué decir tiene que previamente hemos quitado de la red eléctrica a la lavadora, ¿de acuerdo? Bueno, vemos que he hecho un poquito de agua ahí. Bueno, ahí he visto el problema, ¿de acuerdo? Hay un hierro enganchado. ¿Lo ven? ¿Lo ven ahí? Ese es el hierro que hay que quitar. Para llevar a cabo la extracción del hierrito ese, que espero que no esté demasiado enganchado, me voy a valer de estos alicates que me encantan. Míralo, que aparece otra vez. ¿Y qué es? Una horquillota, ¿vale? Una horquillota es lo que estaba obstruyendo ahí nuestras hélices y no dejaba funcionar. ¿Vale? Entonces, problema resuelto. Ahora, a montarlo todo. ¿Sí? Bien ajustado. Y ahora le vamos a poner... Este otro tapón. Seguir ahí a presión. Para evitar... Que se nos salga el agua, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta parte ya está. Ahora le voy a dar la vuelta a la lavadora. El tema es que tiene que coincidir ahí por dentro. ¿Qué hay? Presentamos todos los tornillos con la mano. Y ahora ya los apretamos todos. Mucho más sencillo. Muy bien. Listo, pues. ¡Vamos!